Bueno, aquí estamos, probando a hacer nuevos servidores de Blizzard en América del Sur, en Brasil concretamente. Estoy probándola con la mala temporada, que estuvo abandonada a meses, más de dos meses. Miren esto. Subió un poquito, pero llegué a tener 65 de ping. Ahí, bueno, 70. Realmente es como mágico. Y me parece que esto va a mejorar mucho la cuestión de los que quieran jugar para rackear. Pero me parece que fundamentalmente va a servir para jugadores en hard. Necesito poder arcano. Así que, Miliano. Ya estuve diciendo que hay una gran chance de que vuelva a jugar hardcore directamente. Sobre todo porque lo dejé, entre otras cosas. O sea, ya de que no le había mucho sentido al juego. Que ya había vivido todo lo que tenía que vivir. Pero fundamentalmente no le había sentido. También con la latencia muy mala que había. Mucho riesgo para nada. Así que, Miliano. Teléfono para vos. Estoy a estar buscando el vino. Entonces, con. Con. Hacer los deberes pendientes de cargo. Y bueno. Así que vamos. Con. La latencia entre 60 y 80. Lo cual mejora considerablemente la experiencia del juego. Punto para Blizzard. Comparado sobre todo con. Vuelvo a la ciudad. Las otras. Empresas. Que se han tirado al usuario. Hasta luego. Hasta luego.